Bueno, seguimos con el tema de esta casa fraterna. Vamos a pedirle al milagro que nos ilustre bien sobre lo que viene en estos días. Antes de llegar hay una gran cena para recabar fondos y los que van a comprar la entrada, ¿para qué van a comprar la entrada? ¿A qué se va a llegar? Yo le voy a pedir y mientras habla el milagro al señor director, por favor que ponga imágenes de si hay avance de obra, lo que pueda ilustrar a nuestros televidentes sobre esta magnífica obra. Bueno, el día 17 de noviembre se va a hacer una cena con el acompañamiento de Patricia Sosa. Bueno, toda la gente que vaya va a estar aportando para la construcción de la casa fraterna. En este momento ya acabamos de terminar la primera etapa de la casa, la cual se llenaron justamente hoy. Se hormigonaron bases y vigas de fundación. Y la semana que viene ya vamos a estar empezando con toda la mampostería de la casa. Así que bueno, ya seguramente vamos a estar viendo un avance bastante grande siempre. Como decía un político, estamos en obra. Estamos en obra. Quizás para agregar a Mil algo interesante a la arquitecta, todas las familias cuando lleguen, por supuesto, lo que vamos a intentar es contener, acompañar, que se sientan en familia digna. Pero les vamos a pedir que, en la medida de sus posibilidades, devuelvan su estadía, que es gratuita, con trabajo. Vamos a hacer una huerta, vamos a... Está buenísimo. Felicita, está magnífico eso. Porque me parece, insisto en esta idea, cuando empezamos el programa, el trabajo dignifica y nos hace bien trabajar, porque nos posiciona desde un lugar. Entonces van a vivir con lo que necesiten, se van a sentir cómodos, van a sentirse acompañados, y también van a sentir la necesidad de devolver esto que reciben gratuitamente con el trabajo en distintas áreas de la casa. Y otra cosa es trabajar en salud. Sí, por ahí hay que cortar el pasto, que bueno, que estén las manos dispuestas para hacerlo. Si hay que... La huerta está buena. La huerta está buenísimo también. Surtir elementos, digamos, que pueden alimentar a los que están en la propia casa. Sí, por ahí justamente lo más probable es que la casa no se entregue hasta el final perfecta, sino que siempre hay cosas para seguir haciendo. Y bueno, la idea es que cada uno que pueda y que vaya, que trabaje y que aporte, porque también es una manera de sentirse bien con uno mismo, de no sentir que viene todo de arriba, sino también dar un aporte a esta idea de casa. Decime, ¿la arquitectura de la casa es, digamos, la idea es un patio central y a la vuelta, digamos, ¿cómo estás o son...? Es como... Es un ala central que es horizontal y dos brazos como que generan todo este patio, todo hecho en base a galerías. Y el patio tiene, en uno de sus costados, tiene una capilla, que es un lugar donde, bueno, seguramente mucha gente va a ir a rezar y a sentirse acompañado con Dios, que justamente, bueno, la idea también es que tengan donde estar, donde rezar, donde tener su espacio de soledad también. Pero, bueno, la casa justamente está hecha con un patio central, porque, bueno, primero que es un terreno grande, bastante amplio, y el patio... ¿Qué dimensiones tiene el terreno? 3.000 metros cuadrados. El patio lo que genera es como cobijar a las personas, está planteado para que tenga banquitos, que la gente vaya, se acompañe, pueda tomar unos mates y no estar desolado en el descampado, sino estar en un espacio... Y descuento de haber calines, estar muy bien... Sí, sí, sí. Galerías, lindas galerías, todo acompañado y bueno. Cuando pedías las imágenes, seguramente el director va a poner los renders, ya terminado lo que sería la casa terminada, es una maravilla. Bueno, me parece excelente, pero... ¿Cuánto cuesta la participación en la cena? Para que informemos a los televidentes. La tarjeta de la cena es Cena Show, cuesta 1.500 pesos, se puede adquirir en distintos locales, en la iglesia de San Francisco y en distintos locales comercios que nos están apoyando. Que han adherido, digamos. Sí, se adhirieron al proyecto. Y dentro de la cena va a haber 12 premios, el más importante a sortearse es un viaje a Iquique para dos personas con todo pago, que nos donó una empresa de turismo. Así que, bueno, ese es el precio, se puede adquirir por tarjeta, en tarjeta de débito y crédito, y se puede adquirir en la iglesia de San Francisco al contado. Perfecto. ¿Y Patricia Sosa viene, digamos, como aporte también? Sí, sí, se sumó al proyecto, se sumó al proyecto el año pasado. ¿Es el único número artístico que va a haber? Perdón, sí, el único. El año pasado vinieron 5 pumas, 5 rugby. Ah, sí me acuerdo. Sí, estuvieron. Así que, bueno, gracias a Dios. ¿Y dónde va a ser la cena? En el centro de convenciones, sábado 17 de noviembre, 21 horas. Perfecto. Bueno, y hasta ahora, ¿cómo va la venta de entradas? Va bien, pero podría ir mejor. No, por eso, digo, aprovecho el programa. ¿Cuántas personas está previsto que vayan a la cena? 500 personas, pero en estos momentos estamos con 400 personas confirmadas. Por eso es que, bueno, agradecerte este espacio que nos da e invitar a la solidaridad a todos los salteños. Si hay algo que nos caracteriza es ser solidarios. Entonces, bueno, me parece poder invitarlos, que puedan colaborar, que puedan asistir. Porque me parece que el fin de la Casa Fraterna, el proyecto, nos necesitamos, los necesitamos a todos, a cada uno en lo que pueda colaborar. Porque creo que el proyecto solo lo podremos llevar adelante si unimos las voluntades y los esfuerzos entre todos. Solo es imposible. Bueno, ¿y qué necesitan, por ejemplo, de materiales y de muebles eventualmente? Si es que necesitan muebles, por ahí ya lo tienen a todos comprado, no sé, pero... ¿Qué necesitan? Porque por ahí alguien está escuchando y dice, bueno, yo no puedo ir a la cena o los 1.500, dijiste, ¿no? Sí. O 1.500 pesos es poco y yo quiero donar materiales, por ejemplo, de construcción, o quiero donar camas, o quiero donar colchones, o quiero donar almohadas. Digo, ¿qué es lo que necesitan? Bueno, en realidad, hoy en día se necesita de todo porque uno recién está empezando. Pero la gente quiere saber qué es todo. Ladrillo, áridos, chapa, perfiles metálicos. ¿Qué ladrillos? Vamos a que haremos porque ladrillo hueco, ladrillo macizo. Ladrillo hueco, sí, para muro de 20, o sea, de 18. Son ladrillos auto-portantes. Son ladrillos huecos cerámicos de 18 centímetros, sí, para muros de 20. Perfecto. Exactamente. Bueno, ahí tenemos un ítem claro, ladrillos, ¿qué más? Exactamente. ¿Hierro? Hierro, sí, se va a necesitar. Sí, para los encadenados. Ya cumplimos la primera etapa, pero bueno, para las vigas superiores seguramente vamos a estar necesitando más. Se donó bastante, se hizo una compra grande, pero bueno, nunca es suficiente. ¿Los techos de qué van a ser? De chapa. De chapa. Se necesita chapas. Chapa canalada, calibre 25, y bueno, los perfiles, perfiles en I, también. ¿Perfiles I? Sí. Son perfiles normales, ¿no? Sí. ¿Y el cierraso de qué va a ser? De Durlock. De Durlock. O sea, entre la chapa y el Durlock, ¿qué hay, nada? No, hay una membrana que sirve para aislación, pero bueno, después viene el Durlock. Sí. Bueno, entonces necesitamos membranas, necesitamos cierrobrazos de Durlock y chapas acanaladas, número 25. Así es. Son 0,41 milímetros, creo. ¿Sí? Sí. 0,41 milímetros. ¿Y correas para el uso, para la corrección de la chapa o no? No, con el perfil, justamente. ¿Sí? Bueno, no te voy a discutir, vos sos arquitecto. Bueno, queda algo, y los muebles, las camas, los colchones, eso. Bueno, eso todavía está, eso está para adelante, digamos, quizás, también, no, por supuesto que se necesita, no lo tenemos, porque hoy estamos abocados a todo lo que es la construcción. Pero, por supuesto, si surge alguien que quiera donar, bienvenido. ¿Y cómo está previsto, digamos, una vez que, supongamos que esté la obra terminada, las habitaciones, ¿cómo están previstas? ¿Con camas individuales, con cuchetas? Está previsto para que haya una cama matrimonial y una cama individual por cuarto. A ver, la cama matrimonial, ¿qué llamas? ¿Una cama de dos plazas? Exactamente. Dos plazas y media, porque digo, yo quiero informar todo. No, una cama de dos plazas y una cama de una plaza para... Para el chiquito que está enfermo. Que el chiquito que esté eventualmente en tratamiento. Porque, evidentemente, al chiquito que está enfermo lo acompañan siempre dos adultos, o la mamá y la abuela, o la mamá y el papá. Es difícil que venga siempre la mamá y el papá, pero suele pasar. Si no, viene la mamá y la abuela, o la mamá y una tía, pero siempre hay dos adultos. Entonces, bueno, que los adultos puedan dormir en la cama de dos plazas y que el niño tenga su propia camita como para que favorezca. A ver, parece tonta la pregunta, pero no tengo problema, porque medio tonto soy. ¿Cunas? ¿Está previsto cunas o no? Sí, dentro de la habitación se pueden poner cunas, sí. Bueno, ¿cuántas habitaciones va a tener la casa? Cuatro habitaciones. ¿Ese es el proyecto total o una etapa? Sí, la primera etapa del proyecto se planteó para cuatro, pero el proyecto está planteado para que pueda extenderse en algún momento si es que hace falta más. ¿Es modulado? ¿Lo tenés modulado a cuántas habitaciones? Cada ala tiene dos habitaciones con sus baños. Cada habitación tiene su baño privado. Perfecto. Ah, también necesitamos entonces todos los sanitarios. Exacto, sí. Atentico, también se puede donar. ¿Qué es lo más caro de la construcción? De la construcción. Los baños. Lo que es, las cañerías, ya están donadas. Sí. ¿Y cómo están previstas bañeras, duchas con pie de ducha? ¿Cómo están previstas? Y va a tener que ser bañera porque como hay chicos, por ahí es más fácil para bañarlos, si es que hace falta lo que fuera, es mucho más fácil con bañera que con ducha. Bueno, pero me quedan dos minutos, Miguel, si vos tenés que decir algo a la comunidad. Respecto de este bellísimo emprendimiento, te estamos escuchando. Lo primero que quería, bueno, agradecerte, agradecer a la audiencia, agradecer a los salteños. Y este proyecto surge a raíz de una realidad, de una necesidad concreta. Si hay un hermano que está sufriendo alguna necesidad o no la está pasando bien, necesito, para sentirme bien, compartir lo que tengo. Mi vida, mi tiempo, mi plata, mi espacio, mi persona. En el último segundo que nos queda, una bendición para nosotros y los televidentes. Por favor, Miguel. Bien, muchas gracias. Bendición significa desear el bien. Esto es bendecir, desear el bien. En nombre de Dios que es el bien para ustedes, sus familias de modo particular, para los enfermos, los que se sienten solos, los que puedan estar con alguna dificultad de modo particular, aprovechando que está Alejandra de la Fundación Revivir, para los chicos y chicas que están atravesando su momento de recuperación con las adicciones. Derrame Dios una abundante bendición y que Él nos conceda salud, paz y el trabajo que dignifica nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias a las chicas, por supuesto, por la presencia. Gracias a ustedes por habernos acompañado, como todos los domingos. Espero el próximo a partir de las 22. Hasta entonces. Gracias.